Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Si hace una introducción fea, tiene que ser mejor que la mía. Ay, no, no vengas tú, yo hago la mía como la hago yo. Claro, dale. Claro. Buenas. ¿Por qué ahora estás copiándome que yo me inicia yo? Buenas, buenas, buenas. Feliz, con energía, positiva, como siempre, llevándole lo mejor a cada uno de ustedes. Siento que es la doctora la que salía en el bañado. Paso contigo, Marlon. Muchísimas gracias por estar conectados en la red. De verdad, mira, las extrañaba. Ay, por Dios, no venga con tu sentimentalismo, que no estamos en un país. Sí, bueno, yo no las extrañaba a ustedes. En realidad, extrañé a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, que están activos, comentando siempre en nuestro canal. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, que están encendidas y están creciendo. Ya somos 23,300 corazoncitos que están ahí con nosotros. ¡Guau! Siempre siguiendo nuestras noticias y, por supuesto, todo el contenido que ofrecemos para todos ustedes aquí en la red. Por supuesto, estoy con el por supuesto del por supuesto. Siempre con el por supuesto que me hizo pegarme, por supuesto. Por supuesto, ¿cómo no se va a pegar eso si aquí somos lo mejor de lo mejor? Sí. No, pero de verdad también agradecida con todos ustedes porque me tomo mi tiempo de ver cada uno de sus comentarios. Veo que siempre nos están escribiendo, permiso, nos están escribiendo siempre de cualquier parte del país. También desde afuera he visto, o sea, comentarios de España, de Italia, que yo digo, ¿cómo? Así que eso es bueno, eso es una buena señal. Me encanta que estén siempre conectados con nosotros. Claro, y recuerden que en cualquier momento vamos a aprovechar que ustedes estén comentando y vamos a decir, venga para acá que usted nos va a acompañar esta noche aquí en la red porque estamos ahora mismo teniendo muchos comentarios positivos y eso nos gusta que interactuemos. Entonces, nadie sabe si usted puede ser uno de los afortunados y estar aquí en vivo en la red. Mira, comenzando, estoy muy feliz porque esta semana, en unos días más, este fin de semana creo que se va a dar ese junte en el Hotel Jaragua, van a estar las chicas del Cannes, las tres generaciones juntas en un solo show. Ay, sí, estuve en la rueda de prensa, de verdad que me sentí. Esas son las que cantan, ¡Vale como Ana la Cupana! Esa sí, ajá. Entonces, yo vi... ¿Vale como Ana la Cupana? Esa misma. Estaba en la original. ¡Vale como Ana la Cupana! Ese look es un poco chicas del Cannes. ¿El mío? Sí, sí. ¡Vale como Ana la Cupana! Ajá. Para que tú sepas, historia del merengue en República Dominicana, porque ellas son las primeras mujeres en cantar en República Dominicana Merengue, o sea, en grupo de mujeres, y por supuesto llevarlos a Japón, a Ecuador, Perú, Venezuela. Esas mujeres recorrieron el mundo y este fin de semana se van a juntar esas tres generaciones. Estaba exactamente la que canta Juana la Cubana. Mira, de verdad la pasé increíble y yo quiero invitarlos a todos que vayan al hotel Jaragua y apoyemos al merengue. Ay, no, pero mira, qué fino. ¿Cómo la pasaste en esa entrevista? Porque yo no me quiero ni imaginar el sentimentalismo que tuviste al momento de la entrevista. No, llorando. Todo el mundo lloró porque, aunque faltaban algunas integrantes, como Miriam Cruz, que Juana también fue chica del CAN, pero por compromisos laborales no pudo, porque ya la gente está haciendo chisme. Que no, que montaron el show sin Miriam. No, Miriam tenía unos compromisos y ahora mismo no se pudo montar en este show. Pero esperemos en Dios que con el apoyo de todo, de la prensa, de ustedes que están ahí conectados con nosotros, y de todo el que pueda ver este show, ellas organizen otras fechas y pueda entrar Miriam. Ay, qué emocionante. Así es, ¿no? Y últimamente hemos visto que otros géneros musicales están tomando el mando, están haciendo muchas cosas buenas, muchas actividades. Y, bueno, vamos a ver qué viene ahora el merengue, porque la salsa volvió de nuevo a romper. Y ahora vamos a ver el merengue, para que las personas que estaban simplemente escuchando su dembow, mi amor, active esos oíditos que viene mucha música y de la buena. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque el dembow y el reggaetón es bueno, pero por un momento. Pero el merengue, la bachata, la salsa, siempre se va a quedar. O sea, y esta es una temporada que viene diciembre. Ay, sí. Todo eso va a encender. Hablando de diciembre, creo que a Isbelly le va a tocar cantar esta canción. Dale, que la canto. La que dice, anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada y aburrida y tan vacío. Oye, a veces hasta pienso. Ay, Dios mío. A veces hasta tirando. Y Isbelly, no sigas cantando, porque van a salir los cortes de los dueños del circo. Ay, pero mira, yo, oye, le conversé de ti. Ay. Y de mis añoranzas. Bueno, ya los otros programas. Ay, yo me lo creo, mi amor. No, mira, los otros programas ya tienen contenido con ese... Con ese cortecito. Con ese cortecito que tú lanzaste. Y más del que maneja, mi amor, las redes sociales de la red, que nada más me coge a mí pa' tu gym. Ya tú sabes. Mira, yo no sé, se managra de nosotros, pero ni a mí me sube. Me da un pique. Pero, mi amor, a ti que más te suba con la narizota así. Oye, ahora. De esta otona. ¿Sabes por qué tú estabas cantando esa canción del cigarrillo? Porque este 6 de diciembre, como todos lo hemos visto en redes sociales, Ana Gabriel va a ser su cierre. Me encanta. Es importante, de verdad, el epicentro de todas las noticias a nivel mundial, que es la República Dominicana. Porque ella pudo haber elegido otro país. Irse para Venezuela, no creo. Pero para irse para otro, para Perú, Ecuador. Ay, es que ella tuvo muy buena aceptación cuando ella vino a hacer su último concierto, que incluso vimos a tu amiga llorando. Te iba a decir, ¿será que la vamos a estar llorando otra vez? Bueno, quizás sí, Maywee. Ay, me gustaría ir a este concierto. Si tú supieras, se debe sentir muy emocionante. En la red debería estar presente ese día del cierre de su concierto. Ay, sí. Me gustaría bastante. Tú dices que siempre en la red tiene que estar presente, pero tú nunca vas. Sí, a los conciertos nunca bajas, es verdad. No entiendo. Pero lo que sí sé es que sí vamos a tratar de ver, porque mira, me quedé con las ganas de ir al concierto pasado de ella y fan de Ana Gabriel, pues yo voy porque voy. Me encanta. De verdad que sí. ¿Ustedes tienen una noticia por ahí? Bueno, déjame ver si me acuerdo. No, mentira. Por ahí estaba viendo las noticias. Bueno, ya vamos a irnos un poco muy desviados de lo que estábamos hablando de diversión y emoción. Pero este es un tema que se ha hecho viral también en redes sociales referente a la persona, al hombre de San Juan. ¿De dónde? De La Vega. De La Vega, perdón. Exacto. ¿Quién tuvo más? Ay, que se me fue la vaina. Sí, o sea, vamos, vamos, señores. Ahí. No lo cortes, no lo cortes. Para que las personas de verdad aprendan a identificar quiénes son los que de verdad somos en la red. Exacto. O sea, esa niña, esa niña. No, mentira. Viene la mamá a rellenar. Lo que pasa es que como nos fuimos emocionados con lo de Ana Gabriel, yo sé cuál es el tema que ella quiere tocar. Ay, no la defiendas. No, yo la defiendo porque ella es nuestra niña y es la que más te ha soportado, hay que decirlo. Mal agradecida. Mira, ella estaba hablando del tema del señor que apuñaló a sus hijastras, hay que decirlo, y a su mujer, creo que le propinó más de 18 apuñaladas y a las niñas también intentó asesinarlas y él pensó que había hecho el asesinato y pues se envenenó y al final las chicas están a salvo, gracias a Dios, todo el mundo está orando porque tienen una condición ahora mismo complicada, pero en nombre de Dios esperemos que ellas salgan de esto y qué pesadilla. Mira, pero eso fue algo extraño porque ellos iban, casualmente se iban a ir de viaje la familia completa. No, pero él no se iba, yo creo. Se iban todos. Él iba. Tenía entendido que se iban todos. Entiendo que en el camino él le dio como un jugo envenenado a la esposa y ella se dio cuenta, inmediatamente empezó a vomitar y ahí fue que pasó absolutamente todo. Pero yo de verdad que quedé consternada con este crimen, para mí que a veces es que se le mete un demonio. Sí, sí, sí. Porque que no hay otra explicación. Y tú lo ves. En las redes sociales que yo vi, fotos de ellos muy en amor y todo. O sea, yo quedé en shock. Horrible. Pero yo también, o sea, a mí lo que más me impactó de esta noticia es lo cruda que se está volviendo la gente y maquiavélica al momento de armar cualquier tipo de situación. Por ejemplo, en este caso, él tomó la decisión de matar a unas niñas que ni siquiera eran hijas de él. O sea, de verdad, tú tienes esa malicia tan fuerte para tú asesinar a dos criaturas que no tienen nada que ver con la situación que tú estás viviendo. No, y no solamente eso. Lo que está pasando últimamente, que es que ya los hombres, o sea, los novios, los esposos, los mismos padres, ya como que no están sintiendo. Es como tú dices, puede que sea un demonio o algo. O sea, están pasando tantas cosas inexplicables que tú dices, ¿por qué toman la decisión de hacer eso? O sea, a unas niñas. Porque está bien, bueno, quizás lo de la pareja, algún problema sentimental o algo que había pasado, pero ¿por qué a las niñas? Pero eso mismo pasó con el caso que creo que el muchacho se llamaba Chamán, Chacán, que mató, o sea, a sus hijastros, a su hijo, a su expareja, hasta el perrito. Un muchacho que se vestía como diabólico. Ah, sí. El Chamán, Chamacán, algo así. Ajá, exacto. Entonces, él cometió el hecho y al varoncito, él no le hizo nada en ese momento. Se llevó al varoncito a pasear, a comprar helado, al parque, y luego que regresó fue que cometió el crimen. Incluso a la niña, él hasta la había violado después de muerta. ¡Qué horrible! O sea, son casos que tú te pones a pensar que cómo es que alguien planifica eso, o después que lo hace, cómo es que todavía tiene la cabeza para continuar haciendo daño a niños inocentes. Ahora, lo que yo digo es increíble los milagros de la vida, ¿viste? Porque para que a una persona le propinen 18 puñaladas, o sea, la envenenen primero y después le propinen las puñaladas. O sea, es algo que definitivamente no le tocaba a esa muchacha y a su hija. Y gracias a Dios que fue él que murió. Eso le dije yo a Marlon temprano, que era quien murió. Y también, hablando de las mismas situaciones que pasaron este fin de semana también, vimos que Yulai, bueno, tuvo un accidente. Yo creo que más que hablar de Yulai, porque ya todo el mundo habló de ella y dijo que sí, que Dios, que Dios la tenga en gloria y que de verdad se recupera. Pero murió mínimo, Dios libre. No, exacto. Pero lo que yo quería llamar era, cuando la gente le dice que va a llover, la gente quiere, a Jury porque sí, salir. Es como que le dicen, salga para la calle que va a llover, hay una tormenta, salga a la calle que usted se tiene que salir. Pero también entendió que era un trabajo que ella iba a hacer de Hosen en la Romana. Claro, pero es lo que te digo, con el tiempo de lluvia hay que medir, porque ahora mismo, bueno, nosotros vivimos en una zona bien turística, bien playera y que tenemos cerca al mar y las vías se ponen gelatinosas. Sí, y más que todo esa carretera que es bien peligrosa. Entonces, bueno, ella gracias a Dios salió airosa de este accidente y mucha gente, mira, Yulay la quiere mucha gente porque me di cuenta cuando nuestro community manager publicó la imagen, mucha gente estuvo comentando sobre esa noticia y bueno, quién sabe si a lo mejor la invitamos a ti. Y te voy a decir algo, no solamente Yulay sufrió un accidente este fin de semana, vi varios accidentes de tránsito que es muy lamentable, yo no sé, pero a veces como en tiempo como que todo eso ocurre porque hace como dos meses atrás también había una ola de accidentes, pero este fin de semana yo entré a Instagram y dime mentirosa si no vi más de 10 casos de accidentes en la Rómulo, en la Gustavo, también de camino a Pueblo, o sea, no sé qué es lo que está pasando, hay que tomar un poquito más de precaución, señores, porque la carretera está peligrosa. Si no tienen que salir, no salgan. Sí, y lo peor del caso es que tú quizás vas manejando correctamente, pero es por el otro. Y viene otra persona. Es por el otro, entonces no tienes que estar al pendiente de ti, sino del otro, entonces eso es como que lo más preocupante del caso. Pero ¿sabes cuál es el primer factor de hoy en día que está ahora mismo causando todo ese accidente? Es el celular. Así es. Muchas personas a veces, mira, me incluyo y gracias a Dios estoy dejando ese hábito, pero uno a veces en el camino tiene cosas que hacer de que te montes del vehículo, pero aprovechas ese momento para mandar un mensaje, para hacer algo. O no, a veces que estás en un taponcito de una venta así y ni cuenta te das y mira. Y ocasionas un accidente. Entonces hay que tener un poquito más de precaución. Si puedes soltar el celular mientras estés manejando, colocarte tu cinturón de seguridad, pues sería un éxito. Y respetar las señales de tránsito. Mira, también estuvimos viendo el comunicado que hizo nuestro presidente Luis Abinader con respecto al caso de Paula Santana, que vieron que soltaron a las dos personas. Yo creo que, mira, hay que tomar rienda sobre estos casos que están pasando y la gente por poder, porque hay que decirlo, por poder monetario, se tapan las evidencias y todo lo que tiene que ver con los casos. ¿Cómo va a ser posible que las únicas dos personas que tienen apresadas con respecto a este caso salgan? Y aparte de eso, Ramón Tolentino y otros medios de comunicación también han puesto la cara en los rostros de los verdaderos dueños de estas empresas. Porque al final, ajá, están aquí, están invirtiendo en el país. Pero fue una dominicana que se murió. Fue una dominicana que asesinaron, no que se murió. Y no solo eso, sino que a medida del caso de la chica, antes de que la mataran, ella, o sea, esto es un proceso que venía de denuncias, ella misma denunciaba el acoso humano, el acoso que tenía. Entonces, ahí hay más de un responsable, de dos responsables. Ahí está un departamento completo que no tomó las riendas del caso, no le prestó atención y mira las consecuencias que causó ese mal hecho. Y no solamente este caso, que vemos que se va a hacer justicia. Vimos también hoy uno que pasó en Azua, en la cárcel 15 de Azua, donde un preso tenía secuestrado a un coronel, pero este terminó mal. Es algo obvio. No me gusta abundar mucho de estos casos, porque tú sabes que en la cárcel es otro mundo. Entonces, ahí se sabe que hay un manejo que de peaje, que Juan, que Pedro, pero tuvieron que poner el ejemplo con este preso, porque si lo dejaban simplemente aislado a los demás, luego de hacer eso, de secuestrar al coronel, prácticamente vienen los demás y hacen lo mismo cada vez que le dé la gana. Entonces, era un caso que se venía a ver lo que iba a suceder. Lo que me da un poco de risa es la familia que dice que por qué mataron a su pariente. O sea, ¿no viste que hasta incluso al coronel le dieron dos tiros? Lo secuestró. Lo secuestró. Él secuestró a la entidad más importante del recinto. Y lamentablemente tenían que tomar esa decisión, porque vuelvo y lo digo, si no lo hacen así, para poner el ejemplo, van a venir los demás presos a hacer lo mismo cada vez que le dé la gana. Yo creo que, mira, como sociedad, bueno, yo en mis oraciones siempre meto a República Dominicana para que como se suavicen un poco más las cosas que Dios. Aunque nosotros estamos benditos porque este es el único país que tiene la Biblia dentro de la bandera. O sea que nosotros tenemos ahí a Dios siempre pendiente de nosotros. Pero están pasando tantas cosas. Y más en Asua. Asua últimamente están pasando unos hechos que uno dice, wow, ¿qué es lo que está pasando con esa tierra? Algo están haciendo ellos mal ahí. Aunque no podemos tapar el sol con un dedo. Esta provincia es una de las provincias que evidentemente está más vinculada al tráfico de drogas, a la prostitución, a muchas situaciones que capaz, digo yo, por eso también se dan estos ambientes. Bueno, es un tema muy terrible. Pero también el otro que fue terrible para culminar fue el del militar que estaba llegando a un lugar en su motocicleta. Se le acercaron unos perros a él a ladrarle. Y él humildemente, porque no tiene otro nombre, yo quiero decirle de todo por aquí, lo hice por redes sociales y no me arrepiento, sacó su arma y le dio un tiro a un perro. O sea, si eso fue con un perro que hubiera sido con una persona. O sea, eso es algo que de verdad no le encuentro sentido. Ahí es que uno se da cuenta el nivel de capacidad psicológica que tiene esa persona. O sea, para matar a un perro. Eso pasó aquí. Eso fue aquí. Sí, claro. Yo quedé mal cuando yo vi ese video. Y me dolió mucho más ver que ahí había otra persona que simplemente le pasó por el lado y no dijo absolutamente nada. Es como que, ah, ¿qué pasó? No, me estaba molestando y ya. O sea, eso me dolió en el alma ver también a los demás perritos cómo fueron. Que se escogieron. Y fueron luego a ver al otro perrito. O sea, eso me dolió a mí. Yo estoy loca. Yo espero que se haga justicia. Y lo voy a publicar en mis redes sociales cuando agarren a ese militar. Yo espero que se haga justicia. Y que esa persona muestre en su cara informaciones, documentos, absolutamente de todo. Para que todos nosotros hagamos un equipo, un team o algo. Y personalmente vayamos a donde él. Porque hasta yo me atrevo yo misma, Isbel y Soto, ir a donde él. Es que se están viendo unas cosas. O sea, uno de los videos también que yo quedé impactado, aparte de ese, fue uno en un pueblo de aquí de República Dominicana. No recuerdo exactamente dónde fue ahora mismo. Pero un chico que llevaba a un perro amarrado a un motor y lo iba arrastrando por toda la calle. No hay amor, no hay amor. O sea, no hay amor. Y estos son los seres más maravillosos que yo no lo he podido arrastrar. Y esto porque supuestamente ya ha bajado mucho lo que es el maltrato animal. Incluso, díganme si es mentira, ya yo tengo mucho que no veo a los caballos en las calles. Las carretas que antes hacían con los pobres caballos. Ya yo no veo eso, gracias a Dios. He visto muy poco perro realengo también en la calle. Es decir, que se está controlando un poco. Pero situaciones como esa, tienen que poner un ejemplo porque eso fue un abuso. Y yo siento que deberían de hacerle lo mismo, aunque sea en una pierna. Darme un tiro aunque sea en una pierna. Yo voy a poner demasiado feliz el día que agarren a esa persona. O sea, lo sometan a la justicia porque definitivamente se merecen más de ahí. Porque si al perro lo hubiera tirado a morder, ahí yo te entiendo. Pero el perro se ve claramente que ni siquiera le tiró a morder. Nada, 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 nada. Es un agraciado. Sí, como yo sé que la gente está pendiente del picante. Me tienen nerviosa con el mardito sobre este. Yo traigo en Rusia, oficialmente, mentira. Qué bueno, qué bueno. Él llegó con un sobre. Yo te quedé con un sobre. Y no mostró nada. Entonces, como yo sé que a la gente le encanta el picante. Y a la gente le encanta el chisme. Nosotros vamos a hablar un poco de los rostros que en las redes sociales, cada vez que uno no me vea así. Pero, ¿cómo así? Yo no puedo pensar que lo que... Mira, en las redes sociales hay figuras del medio que las llaman trans. Ajá. Trans de la comunidad. Que tienen rostros detrás. Yo no puedo creer que todo este tiempo era eso lo que él tenía en el sobre. Señores, él llegó con un misterio que yo pensé que fue hasta la vista que se la dieron. Entonces, yo voy a poner el primer rostro y ustedes me van a decir si es de verdad, de verdad, de verdad que ella tiene cara detrás. Yo creo que sabes dónde tú sacaste dinero para imprimir eso. Aquí tenemos a la primera. Tenemos a Sandra Berrocal, la mejor amiga de mi querida Isbelli. Y ustedes sean los que opinen si esta mujer tiene el rostro detrás. Pero, ay, tú bócate una foto de ella bonita. Sale bonita, no se ve tan tranquila. Mira, yo te voy a decir algo. Sandra antes era muy bella. Pero se ha cucuteado tanto esa cara que la boca se la puso aquí en las orejas. Ay, yo siento que en verdad se ve mejor ahora. No, no, no. Para mí se ve mejor ahora que como estaba antes. Ella fea, no se ve mal, pero ella antes era más bonita, más natural. Se veía más natural. Sí, más bonita. Yo creo que Sandra ahora mismo con las operaciones que se hizo, que no sé cuáles son, pero sé que se ha hecho muchas, se ve mucho mejor. Yo cuando la conocí en el 2017 me parecía como muy estrambótica. Me parecía una mujer muy grotesca. No, antes era más linda. Antes era más linda de ella. Ahora yo la veo como con un rostro más lindo, más delicado. Lo más delicado de todo es que ella se siente. Ella dice que es el rostro más feo. Él debió de traer la carta de renuncia porque él no sabe para qué lo va a seguir aquí. Yo voy a seguir pasando imágenes de que él va a ir opinando y el público. Y el público. Y el público que está ahí, que son los más importantes, porque a mí no me importa ni lo que digan y ven ni lo que digan. A mí me importa lo que digan ustedes que están conectados con nosotros. Oh, my God. Digan cuáles, en los comentarios, digan cuál es el rostro de los que vamos a sacar ahora mismo. Es el verdadero trans de las redes. Aquí tenemos a esta chica. ¿Quién es esa? Es Isaura. Es Isaura Tavera. Ella es muy bonita. También siento que se ha retocado mucho la cara. Si tú, mira, si yo te pongo estas dos imágenes aquí, tú sientes que es la misma persona. Lo único que una tiene mensaje y la otra tiene pelín. No, lo que pasa es que el FaceApp hace que todas se parezcan. Exacto. Pero mira, ¿es el mismo rostro? No, no, para nada, para nada. ¿Por qué no? En esta parte de aquí puede ser parecida. Ahora, tú me pones a elegir entre Sandra y ella. Yo le digo a Sandra. ¿Por qué? Se ve más bonita que ella. Ay, eres lambona. Sandra no va a ser amiga tuya. Oye, ahora. Sandra no es amiga tuya. Y ni yo amiga de ella, pero yo, es neutral, es un trabajo neutral. Y tenemos a la mamá de los trans. Ah, no es así. A la verdadera mamá de los trans. A nuestra querida Amelia. Yo te voy a decir algo. Opinen ustedes que son mujeres, pero ustedes no quieren decir nada. No, mira. Amelia se ve mejor ahora. Ahora, ¿tú crees? No, pero espérate. En foto, pero en persona, la considero 100% trans. Más linda. No, no, para nada. Pero mira, es lo que yo estoy diciendo. Mira, me voy a alejar un poquito. Si ustedes ven estas dos imágenes, ustedes sienten que es la misma persona. Mi amor, son 30 dólares FaceApp. Eso es lo mismo para todo el mundo. Yo lo que estoy sorprendida es cómo él fue imprimir eso. O sea, a mí no me importa esa mierda, pero es donde lo imprimo. Es para que no digan que no hay producción. No, ya veo. Que aquí sí hay una producción. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tenemos a la mamá. A la reina de reina. Aplausos. Ah, no, mi amor. Pero esa ganó. Esa es la reina del LGTB. Sí. Para ustedes de todas las que yo he sacado, ¿quiénes ustedes? Ella le gana. Ella es la mamá del trans. Ella es la mamá. Ella es la reina de los trans, entonces. Pero es que yo no entiendo por qué hay que decirle trans. O sea... No. Yo creo que... Yo creo que... Nuestra querida Alexandra... La vemos aquí con ese cuerpazo que se ve espectacular. No, digo yo. Yo creo que primero abusa de los... Ella usa en Capcus la partecita que dice pone cintura. Y ahí ella la hace. Ah, pero tú tienes los códigos también. Y ahora sí vamos a sacar a una de las personas que más critican en redes sociales. Que viven diciendo que es un trans y que tal y que si yo... Pero sácalas de arriba porque... Y amor, voy a sacar esta. Ay, qué bella. La verdadera para de la red, señores. No es porque sea mi compañera. Ponme con Amelia, ponme con Amelia, por favor. Exacto. Voy a hacer comparaciones. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tú hables de esto. Sea perra y sea así como yo, mi amor. No me he operado ni la nariz, ni bichectomía. Mira mis pestañas naturales. Ahí tenía extensiones. Bueno, esto es una peluca, pero tengo pelo. Dale pelo a mamá. O sea, mi amor, no tengo el cuerpo lleno de rajinia. No tengo machetazo. No tengo las cirugías, mi amor, ni tengo cicatrices. No tengo nada. Ahora, yo las reto a todas. Que nos quitemos las uñas. Bueno, yo no tengo ni maquillaje polvo, que tengo nada más. Nos quitemos todo. Para ver de verdad quién es quién. Yo lo hice a propósito de esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy es 30 y tú quieres cobrar. Exacto. ¡Gracias! ¡Qué inteligencia, mi amiga! Pero también, dale, dale. Mentira, mentira. No, yo lo hice a propósito porque yo soy uno de los que leo los comentarios que te ponen y yo no estoy de acuerdo que, o sea, tú para nada tienes que entrar. Nunca me he hecho el mentón tampoco. O sea, por lo que ustedes pagan para hacerse, yo no tengo nada. Lo que pasa es que las personas critican mucho de ti es tu forma de hablar. Porque dicen que por eso... No, no. No, no. Ellos dicen... Y que eso es un tran, porque bueno, hay personas que sabemos quiénes son, los tenemos ubicados, porque nosotros también tenemos cuentas para verificar. ¡Ay, atención al colombiano! Sí, que se han puesto a ser haters, fanáticos y a criticar, y se han puesto contigo en ese plan, pero el público te conoce y sabe quién eres tú. Si tú no trajiste la foto de la verdadera trans, de la que usa peluca, de todos los colores, ¿a ti te faltan fotos ahí? ¿Tú terminaste ya? No, yo terminé. No, pero qué bárbaro. ¿A quién tú querías ver? A ti te faltaron dos. No, es que hay otra lista. Vamos a sacar la lista, señora, tienen que estar pendientes, porque tú se van a poner bonitos. Yo no sé para qué tú trajiste esa mujer. Vamos a sacar la lista de... Esa morena es bella. Ella es linda. Esa morena es bella, esa morena es bella. Me parece que tiene fracciones, fracciones y maquillaje que parece un trans, pero realmente en físico ya no. Ahora, ayer a mí en París, mi amor, me jalaron tres chicas, que me dijeron que qué bella yo soy en persona. Yo le dije, ay, mi amor, dejé el filtro en la casa. Qué linda. Dejé el filtro en la casa. Este es el listado de las trans de nuestros medios, que evidentemente aquí tenemos a nuestra reina, que ganó cero, 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 cero aplicaciones. Gracias. Pero, como yo dije que yo esta semana venía picante, yo voy a sacar ahora la lista de las momias de los medios. No, pero tú tenías que meter ahí a la rubia de la cintura, no, a la rubia de la cintura que está ahí, para el lado de la momia. Ah, Alexandra, tú dices. Y yo dije, no, hombre. Bueno, pero tú estás diciendo rubia. Ay, pero vete, te metes con Alexandra. Mira, niña, ¿y qué es lo que tú quieres para tu casa? Que me estabas diciendo que querías. Ay, mía, sí, yo te voy a decir algo. Me pasa algo. Resulta y acontece que cada vez que yo voy a un sitio a comprar cualquier tipo de mueble, sea gavetero, sea sillas, lo que sea, salgo estafada. Eso al año se me daña. Y por ahí me dijeron, porque ya hay aquí, hay ahí experiencia, que IGM Muebles Personalizados definitivamente tiene una calidad increíble. Yo vi como una calidad... No, una calidad, no, una alta gama. No, pero espérate que no he terminado, mi lindo. Los mejores. Los mejores. No, pero en serio, hablando en serio, la calidad de cada uno de sus materiales es increíble. Ya yo estoy loca. De una vez saliendo de aquí, les voy a escribir para mandar a hacer mi mueble, porque definitivamente, después de que lo vi en tu casa, me quedé encantada. O sea, yo se los recomiendo al 100%, aunque todavía no tengo el mío, pero lo vi en persona, lo sentí, lo abril y sé de todo. De verdad que me encantó. Así que IGM Muebles Personalizados tiene la mejor calidad en madera y demás. Así es. Por supuesto, nosotros, si usted quiere disfrutar con su mujer, con su trans, con sus amigos, con lo que usted quiera disfrutar, usted puede disfrutar en los apartamentos de Toxicro que tenemos en diferentes partes del país. Si usted viene de otro país, de donde usted venga, usted puede, aquí a los números que le vamos a dejar, contactarse y alquilar su villita, su apartamentico en Piantini, en donde usted quiera. Yo creo que puedo hacer unas vacaciones ahí en Progreso. ¿Verdad que sí? Y, bueno, la gente que venga de vacaciones para acá, que nosotros estamos felices de recibirlos en República Dominicana. Y nada, señores, yo estoy feliz con ustedes que están siempre en sintonía. Claro que sí, si tú supieras lo que yo estoy haciendo. Tú estás armando ya la lista de las momias. Sí, tú supieras lo que yo estoy haciendo. Y nada, señores, así terminamos aquí en la red. Esperando que se conecten con nosotros diariamente, porque nosotros venimos duro y culvero, vienen muchas sorpresas, premios y mucho más. Porque si no estás en la red, no estás en nada. Bye, bye. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Gracias. 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 Gracias.